Muchas gracias, qué amable. Yo soy el Dr. Esteban López, soy médico internista y también médico pediatra. Tengo más de un año aquí en Google como líder de las Américas en salud y biociencias en el sector de industrias. Hoy vamos a platicar un poco acerca de la reimaginación del cuidado de salud post pandemia con Google Cloud. Abril, si vas a la siguiente lámina. El propósito de Google desde su fundación como empresa es mejorar significativamente la vida de tantas personas como sea posible. Esto ha adquirido una serie de significados diferentes desde el inicio de la empresa. Desde facilitar al usario la búsqueda en cosas en línea, mediante la organización de la información, hasta el desarrollo de los productos que facilitan la comunicación entre los usarios o los pacientes. La salud es un paso natural en el propósito de Google de mejorar significativamente la vida de tantas personas como sea posible. Hemos estado en este viaje en varias iteraciones desde el 2008 y en el mundo actual nuestro enfoque es de la salud integrada en diferentes tecnologías, productos y servicios de Google. Hablaremos de esto más adelante, pero creemos que Google y otras corporaciones tienen un papel que desempeñar en la salud como miembros de la comunidad que va más allá de las tecnologías, los productos y los servicios que ofrecemos. En la siguiente lámina vemos que Google está organizado en varias organizaciones, lo que es Google, lo que le decimos los OtherBets. OtherBets. Alphabet y Google está invirtiendo en salud y bienestar en varias empresas. Por ejemplo, Fitbit está trabajando con planes de salud para llevar programas de salud y bienestar accesibles, atractivos e impactantes a las poblaciones, con más de 100 millones de dispositivos vendidos, se centran en la gestión de programas de bienestar. Seguimiento para el manejo de enfermedades y están preparadas para los programas de salud y las asociaciones con los clientes. Además, Google puede aportar su experiencia a través de la investigación que realizamos con Verily y Google Health, a nuestros aprendizajes a través de las tecnologías de Google Cloud y brindamos a los socios estratégicos información valiosa para su negocio. Estamos comprometidos con la salud, no solo en productos y servicios que brindamos a los usuarios, sino también en la forma en que interactuamos en las comunidades en las que trabajamos. Vemos que las inversiones de Google, que ya son Fitbit, Google Health, Google Cloud, Verily y Calico, son algunas organizaciones que solamente están enfocadas en salud, pero por debajo vemos que hay otras organizaciones como YouTube y tenemos YouTube Health o YouTube Salud, que está organizando información verificada para el usuario y también para el médico o la enfermera. Vamos a la siguiente lámina. Sabemos que Google recibe más de 120 millones de búsquedas relacionadas con la salud cada día. Así que la búsqueda de salud empieza ya sea con Google Search o con YouTube. En la siguiente lámina vemos que más allá de ayudar a la comunidad de proveedores, hemos estado trabajando en estrecha colaboración con gobiernos y organizaciones de todo el mundo para brindar servicios que apoyan a la comunidad de atención médica en su conjunto. Un ejemplo de uno de esos esfuerzos es a través del National Response Portal en Estados Unidos, una asociación entre HCA, que es una organización de hospitales grande en Estados Unidos, SADA y Google Cloud. Juntos desarrollamos una plataforma de datos abierta que permite a los proveedores de salud compartir de forma segura datos anónimos y agregados para desarrollar una vista completa en tiempo real de la pandemia de COVID-19. Hasta la fecha tenemos más de 443 hospitales en 30 estados de los Estados Unidos que aportan datos a esta iniciativa. Vemos en la siguiente lámina que búsquedas en google.com de síntomas abdominales mostraron un crecimiento exponencial de entre dos a tres semanas antes del incremento en casos de COVID-19 y entre tres a cuatro semanas antes del incremento de muertes por COVID-19. Así que sabemos que por medio de su search puede ser un proxy para identificar ya sea informaciones en poblaciones de riesgo. Uno de los métodos que Google está usando, ampliando para combatir enfermedad a nivel mundial. Vemos en la siguiente lámina que ayudamos a entidades de salud pública a combatir el virus, ya sea por medio de analítica y data modeling o analítica de percepciones del ciudadano. Así que usando ya sea las herramientas que tenemos en Google para poder estar informando a sectores de salud pública o hospitales de riesgo o lo que está pasando en la comunidad acerca de la pandemia. Vemos en la siguiente lámina que el rastreo de intervención de enfermedad por medio de salud pública a través de analítica avanzada tiene un impacto profundo también en la economía. Por cada incremento de un por ciento en el número de casos por persona por 100 mil habitantes, el PIB decrecerá en 0.01 por ciento y por cada decremento de un por ciento en el número de casos, los costos de hospital mensuales disminuyeron por 7.7 mil millones de dólares. Así que el impacto de la analítica y de los datos también tiene un enfoque, no nada más en la economía del país o de los países, pero también en la economía de los hospitales. Vemos en la siguiente lámina que podemos usar la analítica con el propósito también de diversidad, equidad e inclusión para poblaciones de alto riesgo. Así usando información por medio del COVID para actualizar ya sea intervenciones por medio geográfica o por sectores de la ciudad. En la siguiente lámina vemos que entre el 60 y el 80 por ciento del tiempo que dedicamos a los científicos de datos a limpiar y a categorizar datos frente a revisar el análisis y los conocimientos. Además, muchos de los datos son limitados, dado el formato, 60 a 80 por ciento del tiempo se está tratando de organizar la data. Por medio de Machine Learning, esto se puede hacer mucho más rápido. En la siguiente lámina vemos que Google ha estado trabajando durante años para desbloquear estos datos para resolver problemas simples y complejos para personas y organizaciones. En la siguiente lámina vemos que los equipos de Brain y BitMind crearon modelos de visión por computadora para diagnosticar la retinopatía diabética. Hay otros usos también de esta tecnología y vemos en la siguiente lámina que también aprendimos que los modelos de Machine Learning pueden identificar o predecir otros conocimientos como riesgos cardiovasculares. En la siguiente lámina vemos que hay otro ejemplo también, el uso de la visión por computadora para detectar el cáncer a partir de muestras de tejido. Este trabajo es fundamental porque la revisión de los diapositivos de patología es una tarea muy compleja que requiere años de formación para adquirir la experiencia para hacerlo bien. Además, cada paciente tiene varias diapositivas y las imágenes son enormes. El caso del cáncer en particular es el diagnóstico de un patólogo. Tiene un impacto profundo en la terapia del paciente. Por eso estamos investigando cómo se puede aplicar el Deep Learning a la patología digital mediante la creación de un algoritmo de detección automática que puede comprometer de forma natural el flujo de trabajo de los patólogos utilizando IAA o inteligencia artificial para ayudar a los médicos en esta tarea para mejorar los resultados de los pacientes. Así que estamos haciendo programas, ya sea con Mayo Clinic o otras organizaciones de este tipo usando inteligencia artificial. En la siguiente lámina vemos que aquí es donde Google está invirtiendo en el arte de lo posible. Documento de referencia a este artículo y como muestra las posibilidades de aprovechar todos los datos de EHR basados en la forma de FIIR para construir modelos predictivos y estructurados y no estructurados. Vemos también en la siguiente lámina el aprendizaje profundo o Deep Learning de los datos de EHR ha despertado mucho interés. Actualmente se están generando otras predicciones. tomando años de data del EHR y incorporando datos de salud pública y clima para restraer, por ejemplo, la gripe. Predicir vacunas proactivas contra la gripe, tráfico de emergencias personal, suministros, información sobre la mortalidad. Todo esto está relacionado con el Deep Learning y la gripe es un ejemplo. Se puede hacer para otras enfermedades también. Vemos en la siguiente lámina que integrar la información y la tecnología para brindar la atención adecuada. ¿Podemos seguir a la siguiente lámina? Por favor. En el momento adecuado, la ubicación adecuada es complejo y la transformación digital es muy complicada. La tecnología y los datos son herramientas para sobrepotenciar nuestra capacidad de brindar atención médica y apoyo de salud y al bienestar del paciente. Así que podemos trabajar con organizaciones en forma muy natural para desarrollar los casos de uso que son más importantes y más impactantes ya sea a la economía del hospital o a los resultados clínicos del paciente. Avanzamos a... Nos quedamos en esta lámina. El poder normalizar los datos en el estándar FIIR y resumirlos en varias fuentes, incluyendo el EHR, almacenes de datos locales, mainframes, y hacer esto en escala mientras que si virtualmente se está asegurando la privacidad del usuario es muy importante. Son obstáculos importantes y reales para las organizaciones de salud y también las organizaciones de salud pública. Avanzamos a la siguiente lámina. Sabemos también que en medicina el 80% del diagnóstico se realiza sobre el historial clínico y solamente el 5 a 10% adicional durante el examen físico y el resto ya sea investigación de laboratorios. Así que sabemos si el 80% del diagnóstico es por la información clínica, se puede usar modelos de inteligencia artificial y machine learning para poder obtener ya sea con alta probabilidad ya sea el diagnóstico sin examen físico y sin ya sea datos de investigación en muchos casos. Así que tomando el historial ya sea por voz con un asistente virtual o por medio de un formulario donde se está llenando información y usando inteligencia artificial para ayudar al médico o a la enfermera a hacer decisiones o obtener más información también para ya poder hacer un diagnóstico clínico o proveer cuidado virtual, ya sea virtual en vivo o también puede ser mandando lo que se le dice en inglés un store and forward donde se manda la información ya sea al médico o a la enfermera. Ellos por medio de la información pueden hacer un diagnóstico o proveer cuidado de salud. Avanzamos a la siguiente lámina. Sabemos también que el futuro del cuidado de salud se va a estar ya en cuatro pilares con los datos y la transformación digital, también los datos médicos o el Internet of Medical Things o el Internet de Cosas Médicas crecen y ya sea los diapositivos que usan los pacientes, esta información se tiene que guardar en una nube privada para lo que le decimos en inglés device data cloud, una nube para los diapositivos clínicos. Pero también la información clínica está muy desorganizada y aún si se está usando un método electrónico para poder documentar un EHR, el 80% de esos datos no son organizados. Así, el poder organizar esa información ya sea la nota que escribe el médico o la enfermera sacando los datos de esa nota para poder agregar y predecir ya sea el diagnóstico o el tratamiento o usarlo en métodos para, por ejemplo, lo que estamos haciendo con Emory University para diagnosticar el sepsis ya sea seis a ocho horas antes del tiempo que se va a actualizar con el paciente. El cuidado virtual también sigue adelante. La pandemia nos llevó de planes de cuidado virtual de dos a cinco años a dos a tres semanas y los pacientes esperan seguir teniendo esa experiencia. Es conveniente para ellos. Además, muchos diagnósticos o problemas clínicos se pueden manejar en modo virtual. Así que estamos siguiendo con planes de avanzar el cuidado virtual no nada más para el cuidado del paciente sino por la escasez de médicos y enfermeras que vamos a ver en el futuro. Y para apoyar a los médicos y enfermeras necesitamos inteligencia artificial y machine learning. Además de eso también tenemos que integrar los sistemas de salud. Sabemos que muchas veces hay varios EHRs en un hospital o varios lugares donde está la información del paciente ya sea en la oficina médica del médico o en el hospital o en otra oficina médica del especialista. cómo se puede integrar esa información por medio de interoperabilidad para poder tener la información más actualizada del paciente. Google Cloud está trabajando con varias soluciones para poder hacer eso. Un ejemplo es el Healthcare Data Engine que hace exactamente eso. Agarra información ya sea de varios lugares electrónicos, los pone un estándar unificado como FIR y así el sistema de salud puede obtener una vista holística del paciente. Sigamos a la siguiente lámina. El futuro del trabajo clínico también va a cambiar, va a ser mixto, va a ser multiprofesional y flexible. Lo que se va a necesitar para actualizar esto va a ser también inteligencia artificial, machine learning, voz en el ambiente, natural language processing, cuidado virtual, optical recognition, interoperabilidad, robótica y monoriteo remótico. sabemos que este es un artículo del NHS en Inglaterra que está prediciendo el futuro del cuidado clínico para el 2030 en el Reino Unido. Pero sabemos que para poder actualizar eso, los cambios tienen que empezar hoy, ya sea implementando programas de transformación digital, ya sea en el hospital o en la oficina médica o en los sistemas de salud pública también. Avanzamos a la siguiente lámina. Lo que vemos es que los datos pueden servir de varios modos, ya sea para la salud del personal o la rehabilitación y recuperación a los trabajadores de hospital también, ya sea la eficiencia administrativa o también los diapositivos de salud, como mencioné, por medio del diagnóstico y la planeación, ya sea para poder este ya sea la pandemia es un ejemplo, tener que planear en adelante ya sea de los usos de ventiladores, el personal de hospital, cuántos médicos, cuántas enfermeras, sabiendo lo que va a llegar en el futuro de antemano y luego también las intervenciones clínicas. Así que muy importante de poder usar la información de los datos y el manejo de los datos ya sea en la nube para poder usar varias herramientas como Big Query, como Looker, como el Healthcare Data Engine, como Document AI que puede sacar los datos de un PDF o una foto o manuscrita del médico. ¿Y qué deben hacer los sistemas de salud hoy para el 2030? Sentar base para el futuro diseñando el diseño centrado alrededor del paciente pero también diseñado alrededor de la enfermera y del médico porque si no incluimos como médico lo digo yo, si no incluimos a los médicos y las enfermeras que también son usarios en lo que estamos diseñando para el sistema médico ya sea por medio del EHR o cómo está el usuario haciendo el trabajo. Muchas veces fallan los programas donde se están diseñando con el médico el paciente y la enfermera en el centro. Implementando lo que es un roadmap de tecnología ya sea en el sistema de salud cambio de la cultura hacia el cuidado en equipo o sea trabajando en equipo para poder hacer estos cambios atención virtual del principio al fin no solo en telemedicina o sea en el cuidado virtual ya sea por medio de cámara sino el cuidado virtual de varios tipos puede ser en vivo o puede ser donde el paciente nos está mandando información y respondemos al siguiente día dándole tratamiento y todo eso se puede se tiene que manejar en un sistema y en lo que es el workflow de el médico y la enfermera y también la capacidad o dando capacidad a los médicos en el modelo en el modelo y también aceptando de cuerpos administrativos y políticos lo que tienen que hacer es bilotear varios tipos de implementaciones tecnológicas para ver cuál funciona en ya sea su sistema de salud o en el sistema de salud pública muy importante también para construir la infraestructura para mitigar el riesgo porque el flujo las fugas de big data que se tiene se tiene que planear para eso el secuestro de datas el acceso de terceros los riesgos del cuidado del paciente y también el miedo que tiene ya sea el sistema médico para cambiar somos muy lentos en cambiar pero si el equipo si trabajan en equipo con el liderazgo ya sea del hospital o el sistema de salud eso va a llevarlos al cambio y tenemos ya menos 10 años pero los cambios van a venir y la transformación digital va a ser lo más importante cambiamos a la siguiente lámina acabo de platicar acerca de esto y cambiamos a la siguiente lámina pues ese es el fin de la presentación muchas gracias soy el doctor Esteban López pero tenemos bastante tiempo para preguntas o aclarar partes de la de la plática muchas gracias Esteban por la presentación si tienen alguna pregunta la pueden escribir en el chat nosotros las leemos alguna duda inquietud algo que no se hace entendido por favor abrimos el chat para consultas les puedo dar una pregunta que me han hecho antes me han preguntado cómo puede la tecnología servir aliada a las prácticas médicas en los distintos niveles de atención así que algo que han estado pensando los médicos y muchos médicos y otros profesionales de la salud sienten que la transformación digital de la atención médica ha sido un obstáculo más que una ayuda les gusta tener la información en la palma de la mano pero necesitan un sistema lo más sencillo posible para poder enfocarse en cuidar a sus pacientes en vez de luchar para operar computadoras o otros dispositivos digitales en google cloud tenemos cinco estrategias de eficacia como para comparo comprobado que resaltan ejemplos de cómo las principales organizaciones de salud se hace ambas primero acceso seguro a la información sobre paciente que cumple con la ley de HIPAA que usamos en Estados Unidos pero también sirve para leyes a nivel mundial mejorar la experiencia del paciente con una atención rápida y sencilla necesitamos ayudar a los pacientes de forma remota con soluciones de atención médica virtual por tercero simplificar la atención médica móvil por ejemplo usamos google workspace y infraestructura de computadora de escritorio virtual hacen todo más fácil para darles a los médicos y las enfermeras acceso seguro en tiempo real por cuarto garantizar la colaboración y la coherencia a acceso a gran escala reduce el riesgo de errores médicos causados por versiones incoherentes y desactualizadas de documentos médicos y por quinto empoderar a los trabajadores de salud remota para que brinden atención en forma virtual y protegerlos también minimizando el contacto especialmente cuando hay enfermedades infecciosas como el COVID-19 ahí veo una pregunta en el chat Ernesto preguntan ¿cómo trabajan con la capacitación a usuarios de acuerdo a esta implementación de la nueva tecnología de Google Cloud? Sí gracias muy buena pregunta es que es importante poder escalar la tecnología integrada en un sistema hospitalario a todo un sistema de atención médica así que imagínate si todos los proveedores de atención médica pudieran colaborar de forma sencilla segura y rápida mientras están atendiendo a pacientes esperamos que al mejorar el flujo de datos se se produzcan nuevos descubrimientos como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático así producir información que mejore los resultados para los pacientes Google Cloud ayuda a transformar el sector de atención médica usando estas tecnologías en la nube y el aprendizaje automático la atención médica se provee ya sea cada vez más en la nube y estamos adoptando machine learning que permite el sector obtener información que podría mejorar mucho la salud de los pacientes es muy importante trabajar con los médicos en enfermeras así que lo que hacemos nosotros por ejemplo acabo de ir a ITSEI nosotros nosotros vamos especialmente con hospitales grandes vamos al hospital seguimos a los usuarios agarramos información por medio del usuario ya sea la enfermera el médico el personal administrativo del hospital y juntos colaboramos para desarrollar ya sea la implementación y el diseño del proceso que le va a servir ya sea a ese hospital a esa cultura y a ese médico y enfermera ¿Alguna otra pregunta? Sí ahí veo que pusieron en el chat ¿Qué estrategias tienen empresarial para a nivel empresarial para la solución de cloud y cómo se implementan? Sí hay varias soluciones en Google Cloud como mencioné primero es organizar la data o sea la data está muchas veces muy desorganizada la data está guardada ya sea en en este mainframes del hospital o otros tipos de aparatos que no están en la nube y están en varios formatos así que lo primero es agregar la data y convertirla en FIR y esto usamos lo que le llamamos el healthcare API para poder hacer eso pero más que nada no es tanto las herramientas sino las soluciones ya sean las soluciones de negocio o las soluciones clínicas que quiera resolver el hospital por ejemplo decir que hay un problema con sepsis entonces desarrollar un algoritmo que puede identificar el sepsis ante el mano con la data del hospital y la data que tenemos nosotros o por ejemplo decir que hay un problema con el sistema de lo que usamos este el digital front door la puerta digital al sistema del hospital entonces podamos desarrollar una solución usando lo que le llamamos CCI o Contact Center Artificial Intelligence para poder resolver ese problema sino entender más que nada cuáles son los problemas que el hospital está queriendo resolver o el sistema médico quiere resolver y luego diseñar usando las herramientas que tenemos y los productos que tenemos para resolver ese problema por eso yo trabajo en soluciones de industria y como médico y como ex ejecutivo de un seguro médico también entiendo que muchos problemas son ya sea manuales están desorganizados está guardada la información en varios lugares las enfermeras y los médicos muchas veces están perdiendo mucho tiempo buscando la información en vez de al lado del paciente yo sé que cuando estoy internando un paciente al hospital estoy buscando en el record médico en varios record médicos la información que necesito para tratar ese paciente poder hacerlo en 5 minutos en vez de 40 minutos nos ahorra mucho tiempo podemos ver más pacientes pero más importante podemos darle el cuidado al al lado del paciente tomar el tiempo que necesitamos necesitamos no para investigar sino para cuidar el paciente por eso tenemos especialistas como yo que somos médicos tenemos enfermeras que entendemos no nada más tecnólogos sino personas que han tratado pacientes que han trabajado en hospitales que entienden el sistema médico que entienden que culturas cambian en varios sistemas y poder desarrollar a escala soluciones específicas para esa organización perfecto Esteban acá tenemos otra pregunta en el chat de acuerdo a la gran cantidad de datos y cookies que generan los usuarios tienen herramientas o indicadores para poder pasar toda esa información a un nivel de la toma de decisiones cómo transforman esos datos que el usuario navega y consume para implementarlo por ejemplo en un tablero para la transformación en la toma de decisiones Excelente pregunta Sí tenemos varias herramientas para poder hacer eso por ejemplo pienso en BigQuery que es lo que usamos para analizar las datas tenemos el producto Looker que es cómo se puede llevar la data analizada y poder verla por medio de dashboards tenemos tenemos un producto que se llama se me olvidó el nombre pero es un producto que usamos para poder poner encima de un EHR y buscar la data y podemos dar una presentación acerca de eso también que como tipo Google Search pones información ya sea puede ser sangrado vaginal y toda la información acerca de ese paciente por sangrado que está relacionado en su récord clínico que puede dar riesgo tuvo aborto espontáneo ante mano todos los nomogramas del paciente se puede se puede ver en una forma donde un médico una enfermera va a entender la información y tenerla en la mano perfecto ahí tengo una pregunta de Analia Mesa que tuvo algunas experiencias con herramientas de carga de datos Analia querés especificarnos un poco más la pregunta según lo que puedo ver herramientas para el reporte de datos a ver si puede ser más específica pues como mencionas si tenemos un producto que se llama Healthcare API que puede normalizar los datos que están en varias formas así que esa herramienta también con el producto que tenemos que se llama Document AI donde ya sea puede visualizar el documento y sacar la información clínica necesaria de ese documento así que se puede hacer en varias formas sabemos que el sistema de que en sistemas médicos es a nivel mundial es muchas veces en papel y también electrónico y podemos tomar toda esa data que está en papel o que está en el sistema clínico y organizarlo lo que había demostrado es que el 60 a 80% de los datos clínicos aún si están en un sistema electrónico están desorganizados o sin estructura y para nosotros es muy importante ponerles estructura con las herramientas y también con los partners que tenemos en Latinoamérica para poder hacer eso que también están en Google Cloud y trabajar con organizaciones para poder hacer ese tipo de transformación digital basado en las soluciones que quieren resolver no es tanto nada más llevar tecnología sino la tecnología con un propósito Perfecto vamos a ver si tenemos más preguntas Si en el día hace el comentario que hacía referencia a eso hay otra pregunta ¿Cómo impactó la utilización de sistemas cloud durante la pandemia? ¿Tienen cuantificado el aumento de consumo a nivel de usuario? Impactó bastante o sea vemos que organizaciones a nivel mundial estaban tenían que subir la data a la nube para poder usarla en forma rápida y también proteger esa data y también dar servicios que llegaran al usuario el COVID-19 hizo eso en cada país a nivel mundial o sea sistemas de transformaciones digitales que estaban en roadmaps de varios años por medio de cuidado virtual se aceleraron en tiempo récord sabemos también que la pandemia requiere que nosotros podamos trabajar de un modo virtual también no nada más para los pacientes sino para los médicos y las enfermeras proteger el personal médico es muy importante y también poder bajar el riesgo de infectar más personas por medio de salud pública así que el cuidado virtual en la nube ha sido súper importante a nivel mundial por medio de la pandemia pero lo que se vio también es que aunque sistemas estaban subiéndose a la nube para el cuidado virtual se les estaba siendo difícil obtener información clínica ¿por qué? porque esa información seguía desorganizada almacenada ya sea en mainframes o no en la nube y llevar esa información a la nube también para poder usarla para el cuidado clínico fue muy muy importante y por eso seguimos a nivel mundial y nivel latinoamérica avanzando con las transformaciones digitales en la nube no nada más con el propósito de llevar la data sino usar la data y crear eficiencias en el sistema médico pero lo más importante es no las eficiencias médicas sino el cuidado mejorar el cuidado del paciente un comentario contra este último punto que mencionas bueno como la pandemia pudo de alguna manera aumentar la velocidad en la integración de los sistemas informáticos con gente que los usaba digamos con un uso no muy seguido yo me acuerdo que cuando empezamos la pandemia no solo en esta institución sino en otros lugares diferentes claro de un día para el otro los médicos tuvieron que aprender a usar el Google Meet por ejemplo o sea se salió como la costumbre de tener las reuniones presenciales a utilizar herramientas de cloud y como de un día para el otro estas empresas tecnológicas como Google por ejemplo tuvieron que de alguna manera salvar a la gente o sea usar herramientas de Google Drive ya no usar esquemas de herramientas ofimáticas en escritorios propios poder virtualizar escritorios conexiones remotas virtuales esto yo creo que los grandes las grandes pontezas tecnológicas de un día para el otro se pusieron la capa de superhéroe y dijeron bueno vamos a mejorar los procesos que tiene la gente ya no en su lugar de trabajo sino en sus hogares por ejemplo y eso para nosotros para el hospital y para otras empresas fue muy valioso claro que sí y todo comienza con los datos tres formas de acelerar la transformación de los datos de atención médica optimiza tu atención médica para llevar a un futuro futuro impulsado por los datos de los datos maneja manejadas en forma segura con niveles de controles es muy importante y eso se puede hacer en la nube y preparar tus datos para la interoperabilidad muy importante también es fundamental para alcanzar las metas de transformación de atención médica y las ciencias biológicas y transformar con decisiones inteligentes casi en tiempo real eso es posible hoy nuestra tecnología de análisis escalable a los datos de atención médica ahora armonizadas según en el estándar FIR que permite solucionar problemas clínicos para el beneficio del paciente y todo es para el beneficio del paciente sabemos que el médico y la enfermera tenemos que hacerles la vida más fácil no más complicada no tienen más tiempo y hacerlo con un diseño inteligente con ellos y el paciente en el centro para poder desarrollar workflows que van a ser buenos para todos los usuarios ya sea el paciente la enfermera o el médico perfecto más que claro Esteban no sé si hay alguna pregunta más en el chat bueno no duden en cualquier consulta inquietud que tengan ahí abril les dejo el correo electrónico para cualquier pregunta que quieran realizar no sé si hay alguna duda inquietud más y si no ya podemos ir cerrando esta disertación agradeciéndote Esteban la verdad que es un honor que hayas podido participar en estas jornadas seguramente en los próximos eventos te estaremos contactando porque ha sido muchas gracias pues tendré el placer de estar en Argentina en una semana así que voy a estar en Buenos Aires si quieren más información o una consulta en persona platiquen con Abril que voy a estar ahí lunes y martes de la próxima semana perfecto perfecto Esteban bueno no sé si hay alguna duda más por nuestra parte volver a agradecerte la participación y bueno estaremos en contacto